Hola, buenas noches, bueno pues aquí estamos enseñándoles cuánto es las cantidades que llevan para la batida para hacer los buñuelos de viento, entonces vamos a necesitar poner en un bowl 3 huevos, 3 cucharadas soperas de azúcar, 3 de la cucharadas grandes, la cuchara grande, la cuchara sopera, le ponemos dos tapitas de vainilla, dos tapitas de vainilla, el piquito de la cuchara chica, la cuchara de té, el puro piquito, yo tengo aquí un cuarto de cuchara, que es el puro cuartito, es la medida, o una pizquita de sal, y luego le vamos a poner una taza y media de agua, una taza y media de leche, ahí está, una taza y media de leche, es preferible que esté el agua, esté helada, el agua está helada, los huevos estén helados, y la leche está helada, porque si están cambiadas de temperatura, la harina se echa a perder, y los buñuelos no salen como deben de ser, entonces vamos a desgaratar aquí bien esto, voy a desgaratar los huevos, perdón, pero un poquito ronca porque tengo bronquitis, entonces desgaratamos bien, 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 así, vamos a poner el cernidor, lo que es el huevos, lo que son los huevos con el agua, la leche, la vainilla, la vainilla, la azúcar, la sal, y después de aquí le vamos a poner tres tazas de harina cernida, se me descompuso mis cernidor, pero tengo este colador, también se puede si no tienen cernidor con el colador entonces van a ser tres tazas una, dos tres tazas de harina cernida vamos a pegarle para que se cierne bien la harina la harina tiene que ser cernida porque si no está cernida se hacen grumos se hacen grumos en el en la batida y no queda bien la harina entonces vamos a desbaratar la harina bien, 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 bien yo tengo batidora pero me gusta usar el globo, me gusta como se desbarata vamos a desbaratar bien la harina y a mi cuando yo hago los buñuelos para vender me gusta batir la harina en la noche me gusta refrigerarla lo que es toda la noche toda la noche se refrigera muy muy bien en la mañana me levanto temprano a hacer los buñuelos y los buñuelos salen bien bonitos bien amoldables pegados bien al molde bien delgaditos, crujientes nada de pesados salen bien bien livianitos como deben de ser un buñuelo de viento los buñuelos de viento seguimos batiendo entonces les estaba diciendo que el buñuelo no debe de tener nada de globo de globos porque se ve muy feo el buñuelo tiene que estar delgadito, crujiente y entonces aquí ya está la batida si bien miren no tiene nada de grumos nada, 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 nada de grumos nada, nada entonces déjenme les diseño el buñuelo este es el buñuelo así como debe de salir miren no tiene globos uno que otro que tiene aquí globito pero no es tanto si sale todo el buñuelo lleno así de globos y pesado no sirve el buñuelo como para venta es una mala presentación entonces así debe de salir livianito miren, livianito delgadito crujiente miren lo oyen tiene que estar así de crujiente como tipo bien buñuelo ahí me cayó poquita cascarita del buñuelo ahí en la masa entonces así debe de salir la masa a mí me gusta como les digo refrigerarla toda la noche entonces aquí ya tengo otras batidas en el recipiente donde lo voy a vaciar aquí está tengo otras dos batidas y aquí es donde donde lo refijero en esta en este contenedor es donde lo voy a refrigerar toda la noche y ya en la mañana me levanto hacer los buñuelos y salen muy bonitos pongo a calentar el aceite 360 que esté bien caliente también el aceite si no está muy caliente el buñuelo no va a salir no sale el buñuelo y y tiene que estar bien 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 con la temperatura caliente la tienen que medir con el con el termómetro ese para para saber la la temperatura entonces esto ya va a ir al refrigerador después les enseño el siguiente paso ok después de haber refrigerado la la harina toda la noche la vacío en un en un plato extendido aquí tengo ya el aceite caliente preparado para para hacer los buñuelos con la temperatura que debe de ser metemos el molde trato de limpiarlo lo más que pueda el aceite para que no entre aceite aquí el contenido meto el el molde del buñuelo cuento unos 10-12 segundos hasta el ras que no se pase lo muevo poquito para que se penetre bien la harina en el molde que se le quite ese brillo que tiene si pueden ver ese brillo que se quite poquito ahí está ya lo metemos y así no le salen los globos que le salen y se ve muy feo el buñuelo entonces aquí lo tenemos en la temperatura ya caliente es importante que tomen en cuenta de que tiene que ser un sartén amplio amplio para que también el buñuelo salga bonito no salga todo feo si la temperatura está demasiado caliente el buñuelo no no sale como debe de ser si la temperatura está baja también el buñuelo no sale como debe de ser el buñuelo tiene que salir casi casi exacto al molde que no tenga tanto globito los trato de sacudir también aquí el aceite lo más que puedo miren que no salga tanto globo que se vea bonito se ve como el molde aquí ya tengo unos hechos de la batida que hice me salen 8 8 docenas 2 2 4 6 8 como oyen el buñuelo se oye como acartonado así debe de oírse así debe de ser un buñuelo bien hecho miren ese es un buñuelo bien hecho no tiene tanto globo si les sale uno que otro pero no cuando el buñuelo tiene exageradamente muchos globos por todos lados el buñuelo no está bien hecho este es el buñuelo como debe de ser que se oiga como hueco acartonado delgadito livianito y así deben de salir los buñuelos nos seguimos al siguiente paso seguimos aquí con lo que sigue con el paso que sigue entonces el siguiente paso va a ser llenarlos de azúcar con canela yo aquí tengo este recipiente de azúcar con canela tiene poquitas basuritas no más que no la he limpiado porque cuando meto el el buñuelo se quiebra y se va llenando de basuritas pero nomás lo limpio con el colador pero ahí disculpen que se los enseñe así no pasa nada ni afecta nada porque todo lo va soltando ahí lo que es cuando se quiebran las orillitas del buñuelo así entonces de aquí vamos a pasar a ponerlos en un plato yo uso este tipo de platos se puede usar plato navideño o el plato que ustedes gusten donde pueda caber los los buñuelos entonces yo voy a hacer tres alteros de de cuatro para hacer una docena por eso me gusta este plato porque está amplio y le caben la docena y los tres divididos en cuatro miren como ven así así me gusta ponerlos a mí yo los yo nada más volteo lo que es el el buñuelo en la en la azúcar así y agarra la azúcar suficiente no necesito llenarlo por todos lados con eso es suficiente para que sepa rico el buñuelo un toque de 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 azúcar con canela pero si agarra si agarra no es mucha mucha pero si con el con lo que agarra sabe rico entonces ahí están los tres alteros de ay perdón que atraviese la mano los tres alteros de de los buñuelos entonces hace una docena y así está el plato ese es el plato grande para hacer la docena también yo vendo el plato chico que es media docena hago platos de seis así es la docena y la media docena entonces de aquí nos vamos a ir al siguiente paso para envolver para enseñarles como los los envuelvo ok vamonos al siguiente paso ok el siguiente paso va a ser envolver los buñuelos miren antes de envolver les voy a enseñar yo compré este rollo de papel de la pan entonces vamos a cortarlo vamos a cortar y ya tengo aquí los buñuelos tratamos de unirlos las cuatro esquinas de las cuatro esquinas de el papel celofán perdón por el ruido que hace el papel celofán no tengo su ruido entonces de aquí le vamos a poner un moño permítanme porque se me olvidó mi moño acá lo tengo en la sala perdón 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 se me olvidó no lo tenía en la mano entonces aquí tengo el moño miren así los hago yo lo tengo ya con su etiqueta entonces vamos a ponerlo ya con el celofán envuelto amarramos le hago un moño del lado de atrás un moño fácil para que se pueda abrir fácilmente le corto las orillas sobrantes arreglo el moño y aquí mismo ya tiene su tarjetita así es para regalo o una cena navideña le invitan a uno a las cenas y ya tienes que llevar de regalo los deliciosos boñuelos ricos miren como que bonitos se ven ya sea para vender para regalar en navidad como ustedes les parezca así que estos son los pasos que yo hago para para venderlos yo los vendo así que si quieren seguir mis pasos que tengo aquí pues bienvenidos si tienen alguna pregunta por favor háganmelo saber en la en las cajas de de preguntar no sé cómo se dice la verdad no sé mucho yo todavía del youtube pero traten de preguntar si tienen una duda y yo trataré de resolverles la duda ok bye